Viniendo al plano local, una de las cosas que, sobre todo en este espacio, hemos hablado del tema de la representación en la sala capitular, que no nos sentimos identificados con los perfiles de quienes están al 100%, podríamos decir. ¿Qué tú nos puedes decir de la sala capitular que compone hoy el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Bueno, mira, Carolina, desde mi óptica, lo primero es que uno tiene muy poco tiempo dentro de la misma y quizás darte una perspectiva general sería muy a priori, pero debo decirte que hay un poquito de todo. Yo digo que independientemente de que quizás la labor mediática que en esta etapa hemos venido haciendo los regidores no sea la más activa, no dejamos de reconocer que están representados los principales sectores, ¿verdad?, en nuestra sociedad franco-macorizana. Si bien es cierto que necesitamos, y no dejo de reconocerlo, quizás una labor mucho más férrea en la defensa de los intereses de nuestro San Francisco, y creo que es uno de los principales retos que en mi caso, como regidora de oposición, pues tengo el tratar de destacarme, apoyar lo que entienda que viene para beneficio de San Francisco de Macorís, y pues lógicamente defender todo aquello que entienda que va en contra de nuestro municipio. Creo que es el principal reto que me concierne a mí, que nos concierne al resto de los regidores de oposición y también pues a los oficialistas, porque finalmente de lo bueno o lo malo que sucede o que uno toma decisiones, pues nos beneficiamos o nos perjudicamos todos. Yo creo firmemente en eso. Bien, antes de que Franci te haga la pregunta que tiene, ¿qué estamos viendo en la pantalla esas imágenes? Bueno, a ver, bueno, esas son parte de las actividades en las que uno ha tenido la oportunidad de participar. Bien. Ahí, eso fue la última visita que hizo el presidente Leónel Fernández a la provincia, específicamente inició en Arenoso. Y bueno, creo que es una muestra de lo que nosotros como Fuerza del Pueblo pues intentamos crear y propiciar para los jóvenes, espacios donde estos puedan desarrollarse. Yo siempre he dicho que el mejor ejemplo soy yo, ya que a mi edad lograr una posición sin venir precisamente de padres con algún tipo de background amplio político, pues soy un ejemplo de eso y realmente me siento sumamente orgullosa porque mi partido nos brinda las oportunidades para eso. Francis Rodríguez. Bien, Abril, de tu primera participación, ¿qué recoge en cuanto a tu vivencia de la primera sesión? Bueno, lo primero que debo destacar es que fue una sesión que se convocó de la noche a la mañana, por lo que uno medio llega en pañales, ¿no? No, pero claro. Como una vaca en un supermercado. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué va a ser una vaca? Porque a veces una cosa... Es interesante. Sí, sí, es interesante totalmente la experiencia. Pero, ¿qué sucede? Una cosa es lo que previo a uno le plantean en torno a una posición y otra cosa es en el momento en el que tú estás dentro de la misma. O sea, la responsabilidad que te plantean que tienes y luego la que tú logras percibir, pues es totalmente distinta. Es decir, que afuera no es lo mismo que adentro. No, no, para nada. Mucha gente se crea unos pensamientos que luego que están dentro se da cuenta de que no es como lo pensaban. No, no, la realidad es totalmente distinta. Mira, una cosa que me preocupa. ¿Cuántos son ustedes como oposición, incluyendo los que no son de tu partido? Somos cuatro. ¿En oposición? Cuatro. Es decir, que tienen nueve. Eso es así. Control totalitario casi. Pero no se debe pensar en que sea totalitario porque están los planteamientos. Una cosa, el orden parlamentario que ahí se maneja, ¿tú sientes que están actuando como mayoría aplastante? Mira, realmente, por más que uno quiera escapar a las posiciones partidarias, inmediatamente tú llegas ahí. Eso impera por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, se maneja de esa forma. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Muy fuerte. Abril, volviendo a la Fuerza del Pueblo como organización, ¿cómo está, valga la redundancia, la organización de la Fuerza aquí, sobre todo en San Francisco? Mira, la estructura de nosotros de la Fuerza del Pueblo. En mi caso, que me ha tocado, si se quiere ser parte de lo que fue la construcción de la misma, pues estamos bien. Hay cosas que mejorar porque, bueno, para nadie es un secreto que construir un partido de la noche a la mañana implica muchos riesgos. Y, bueno, de cara al futuro, nosotros estamos abocados obligatoriamente a una reestructuración en la que entiendo que las cosas que hayan que mejorar, pues se mejorarán en ese lapso. Cuando tú hablas de reestructuración, ¿a qué te refieres, básicamente? ¿Qué hay que cambiar? No, no. En sentido general, el partido a nivel nacional se va a abocar a esto. Y, básicamente, ahí es donde surge la elección, quizás, dentro de los dirigentes de otras posiciones, variar los puestos, básicamente. Por ejemplo, en mi caso, yo presido la juventud en la actualidad. Probablemente me quede en la misma posición, o quién sabe qué suceda. Pero te planteaba el caso de Rafael Paz. Rafael Paz dirige el Distrito Nacional, es el presidente, y probablemente empiecen las insinuaciones de los compañeros que asuman una posición o que asuman otra. Entonces, pero yo creo que lo fundamental es que será en beneficio de nuestra organización. Y es lo que todos apostamos. Hay un llamado a que las nuevas generaciones se involucren. Y, bueno, yo creo que de eso va a estar impregnado este proceso. Mira, tengo la información de que una aprobación de unos fondos para algo relacionado con el tema de la basura fue rechazado por el organismo de, ¿cómo se llama? De contratación. Compras y contrataciones, sí. ¿Qué pasó ahí? 24 millones de pesos. Sí, lo primero es que... Es decir, ustedes aprobaron la compra de unos equipos que compren contrataciones ahora... Rechazó, dijo que no. No es la forma que lo hacen, es a vapor, ¿no? Exactamente, ese es un tema. Adelante. Realmente eso fue llevado... De tacto jurídico y político. Eso es así. Eso fue llevado a la primera sesión nuestra. Si me preguntaran, yo lo hubiese dado. Vamos a darle la oportunidad a la regidora que responda. Tranquilo, tranquilo. Adelante, Abril. No, yo coincido totalmente contigo, Francis. Olvídate del ruido de la valla. Adelante. Yo coincido totalmente con Francis. Las cosas quizás no debieron de hacerse de esa manera tan rápida, ¿no? Pero, como iniciaba diciendo, fue dentro de nuestra primera sesión que se llevó esto a cabo. El alcalde planteaba una serie de situaciones que uno no deja de reconocer que se están dando en torno a la recogida de la basura, porque hay algo que a veces se desconoce, por ejemplo, en torno al contrato que hay para la recolección de la misma, y es que básicamente abarca el tema de los hogares. Entonces, los negocios quedan, si se quiere, a expensas. Y, bueno, en ese orden, pues, habían deficiencias. Y hay deficiencias porque uno no puede taparse los ojos con un solo dedo, ¿no? Perdón, Abril, ¿cuál es la parte que rechazó compras y contrataciones? No, en sentido general, la compra de los camiones. ¿Cuáles aspectos? ¿Por qué rechazó? La compra. La compra. Que no se compraron. No, la compra. La compra que se estaba haciendo. Ok, porque a veces ahí es por aspectos puntuales, que no hubiera una cantidad de explicaciones. Mira, yo no he visto eso que dice Amado, pero te aseguro que ciertamente la decisión debe tomar la sala en base a un presupuesto que está en curso. Si tú no tienes en ese presupuesto el que está en curso, porque yo lo dije desde el principio, mira, Abril, yo dije aquí que Alex iba a recibir un presupuesto ya en curso, que no es su presupuesto, lo cual no está planificada la compra. De esos equipos. Ahí empieza el problema. Entonces, tú tienes que abocarte a someter a la sala. Eso fue desconocimiento. A menos que se declarara de emergencia. Bueno, es que la emergencia tiene que ver con ciertos aspectos que tampoco te permite que tú todo lo declaren en emergencia. ¿Y qué se dio ahí, Abril, entonces? Porque no sabía la sala capitular que se lo iban a rechazar. No, la sala entendió que era santa decisión. Vamos a ver qué dicen. Efectivamente, este... ¿Y le dieron la santa pegosa? ¿Te acuerdas? Lo bueno es que Abril está acostumbrado al tigreaje, me imagino, que anda en la calle. Imagínense, son gajes del oficio, pero efectivamente había un desconocimiento en torno a eso. Uno no puede, vuelvo y repito, taparse los ojos. Y fue algo a vapor, fue a vapor en el caso nuestro como oposición, pues a través de nuestros voceros, en el caso del PLD y el caso de la Fuerza del Pueblo, pues nosotros exigimos dentro de esa sesión que se nos diera chance a conocer un poquito más en torno a eso. La mayoría es bastante, ustedes saben bien lo que sucede, pero porque uno no se opone, vuelvo y repito, uno no se opone a las cosas que vayan en beneficio de San Francisco de Macorís. Ahora bien, la forma a veces es la que uno medio critica, ¿no? Pero... Una buena experiencia, sobre todo para ustedes y para ti, que estás iniciando ahí, que aún sean la mayoría, no aprobadas. Hay órganos que bailan y que bueno, a pesar de que se pretendan hacer ciertas cosas, pues habrá la necesidad que darle para atrás a eso y revisar. ¿Qué mensaje deja Abril, Antonio, a la población franco-macorizana, al municipio de San Francisco de Macorís, en este momento, ya en la postrimería de la entrevista? Bueno, sí, ya estamos terminando, no. Lo primero es que nuestras mayores aspiraciones son justamente que a partir de ahora ustedes sientan que tienen una representación digna de lo que se merecen como municipios y bueno, que vamos a estar trabajando para que San Francisco de Macorís, pues, vuelva y tenga un espacio digno. Eso es fundamentalmente a lo que uno aspira, a que finalizada esta gestión, pues, se sienta la diferencia, sin importar banderías políticas. Porque yo vuelvo y repito, al final del día todos somos San Francisco, todos queremos lo mejor para San Francisco. Y bueno, en ese orden me tendrán a mí de primera mano, tanto a mí como a la Fuerza del Pueblo. Bien, gracias a Abril Antonio, regidora de la Fuerza del Pueblo en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, a quien hemos escuchado en sus respuestas, ¿no?, a las preguntas que hicieron.